hola a todos bienvenido al canal la tj la verdad no contado o de jay davion to the truth channel hoy tenemos a kenneth cook y si no sabes o a lo mejor no eres un testigo de jehová no sabrás quién es él él es uno de los líderes de los de la organización de los testigos de jehová y aquí vamos a ver cómo él va a manipular cuando muestra este vídeo a los testigos de jehová cómo él manipula las escrituras para meter su agenda en esas escrituras y cambiar el sentido de las escrituras y miremos las cosas que tiene que decirnos en la impresionante visión que recibió el apóstol juan jesús le mostró lo que sucedería muchos siglos después cuando jehová elimina a los enemigos del reino dígame usted o no sé si soy yo el que estoy pensando estas cosas pero no mire mire cómo se ríe el gol aquí como tiene una una sonrisa y malábola ahí cuando él dice o él está diciendo los testigos de jehová cuando jehová dios va a destruir a los opositores mire cómo se sonríe como tiene su qué alivio o qué felicidad cuando dios definitivamente va a destruir todos sus opositores imagínense quiénes son los opositores de los testigos de jehová cualquiera que no es un testigo de jehová y antes que mostremos el próximo vídeo vamos a ver cómo él manipula las escrituras para ingresar dos cosas a una escritura esto es muy muy increíble porque los testigos de jehová los líderes se mantienen haciendo esto a toda hora entonces miremos a ver lo que tiene que decir él en apocalipsis 11 18 se dice que estos enemigos son los que están destruyendo la tierra bueno leamos el apocalipsis capítulo 11 versículo 18 las naciones se enojarán y ha venido tu ira y el tiempo de los muertos para que sean juzgado y que recompenses a tus siervos los profetas y los santos y los que temen tu nombre pequeño y grande y debe destruir los que destruyen la tierra en qué sentido se está destruyendo como dice apocalipsis 11 18 qué significa la tierra y ponga bastante atención en lo próximo que él va a decir porque aquí es donde él va a incorporar las dos cosas que tiene él que decir en ese en este discurso que tiene él para mostrar los testigos de jehová y aquí es donde ellos incorporan nuevas ideas a las escrituras entonces miremos a ver para contestar esa pregunta hablaremos del planeta y de las personas porque las personas porque como sucede con otras expresiones de la biblia la tierra tiene más de un significado en la biblia la palabra tierra puede tener más de un significado bueno eso es muy interesante que en el co porque aquí él está diciendo que hay muchas palabras en la biblia donde tiene muchos significados y me imagino que él se está refiriendo también a la palabra generación donde los testigos de jehová y incorporan un nuevo significado a la palabra generación para ellos una generación significa una generación traslapada o sea dos generaciones o a lo mejor puede ser tres o cuatro generaciones nunca podemos saber porque ellos siguen cambiando e incorporando nuevos significados a las palabras en la biblia dios quiere que los seres humanos fieles vivan en la tierra y sean perfectos y felices por toda la eternidad bueno parémoslo aquí un momentico porque si tú no eres un testigo jehová a lo mejor no sabes lo que él se está refiriendo como él nos dijo anteriormente que palabras en la biblia tiene significado diferente aquí los humanos perfectos tiene otro significado también para los testigos de jehová los humanos perfectos significa los testigos de jehová en el paraíso eso es lo que significa humanos perfectos pero seguramente se le olvidó comentar eso a la a la gente a la audiencia que está viendo este vídeo dios quiere que los seres humanos fieles vivan en la tierra nuevamente kenneth cook se le olvida decirnos que en la biblia no habla de humanos perfectos así que hablemos de las personas para quienes jehová creó la tierra lo que la palabra tierra puede referirse a la gente que vive en ella ahora la segunda pregunta que se está destruyendo según apocalipsis 11 18 el planeta la gente o las dos cosas aquí vieron si vieron como él introdujo las dos cosas que él quería introducir en esta escritura hay sutilmente quien es difícil de apreciar aquí ahorita él separó a la tierra a la gente o a los dos pero aquí ya está haciendo una separación entre los dos en vez de ser todo incluido los que destruyen la tierra y ya eso es lo que dice ahí en la ahí en la escritura pero ahora él está separando los dos a las dos cosas aquí ahorita es la tierra y los humanos aquí es donde él puede incorporar su nueva idea en la escritura primero el planeta jehová detesta ver lo devastada que está la tierra hoy día sabemos que él odia la contaminación el daño que se le está haciendo al clima el mal uso de los recursos y la destrucción que causan las guerras en el planeta entonces aquí tienes que nos viene a decir que dios jehová está súper súper molesto o tiene mucha rabia porque están destruyendo la tierra usted cree que dios no tendría mucha rabia por ver como los muchos testigos de jehová están abusando a los niños como los testigos de jehová rechazan y excluyen a los miembros cuando dejan de creer en los líderes o encuentran todas las mentiras que han dicho anteriormente usted cree que un dios no estaría muy enojado por ver a mucha gente a su creación estando cometiendo suicidio por ser rechazado y rechazado y cortado definitivamente por sus familiares y sus amigos y llevarlos a un suicidio usted cree que eso no le importaría a dios pero aquí como que no lo mencionó me imagino que dios no le importa eso entonces qué hay de las personas ese estado en el que se encuentra la tierra que a jehová le indigna incluye también a la humanidad sí y este mundo controlado por satanás está corrompiendo a la gente así que la tierra se está destruyendo de las dos maneras veamos ejemplos tanto la religión falsa como la sociedad en general están corrompiéndolo todo para que la gente no obedezca las normas de jehová ahorita donde este vídeo se va a poner muy interesante y usted va a ser el que juzga o el que va a determinar por qué los testigos de jehová hicieron esto aquí vamos a ver cómo los testigos de jehová cambiaron el vídeo original en la jw org y ahora han cambiado esa parte por qué usted sea el juzgado el juez de por qué habrán cambiado esto y no se les olviden que los testigos de jehová o la jw org no han puesto una razón por qué cambiaron esto solamente cambian las cosas por cambiarlas y no avisan o no dan a conocer qué cambios han han sido y aquí es una prueba de que los testigos de jehová pueden cambiar la historia si no les conviene lo vemos vez tras vez en el nacionalismo y las guerras en el odio racial y otras cosas que dividen a la gente vemos cómo promueven cosas como el aborto y otro ejemplo es el matrimonio homosexual y qué hay de las ideas que el mundo promueve sobre el género dicen no importa si naciste hombre o mujer cada persona puede elegir lo que quiere hacer en serio se preguntarán por qué los testigos de jehová hacen eso porque habrán cambiado esto a unas imágenes mi propia idea o mi propio razonamiento es de que las imágenes da un a dan un un impacto más grande que ver a un estúpido como éste hablando a la gente entonces a poner esas imágenes va a cambiar o va a dar un efecto más grande a la mente de la gente o al corazón o a su a su subconsciente para captar estos este mensaje y eso es lo que ellos quieren cambiar o imponer esta idea en su subconsciente o en la en la en la mente de la gente qué piensa jehová sobre esto en deuteronomio capítulo 22 versículo 5 él le dice a la nación de israel lo siguiente una mujer no debe ponerse la ropa de un hombre ni un hombre la de una mujer porque jehová detesta a cualquiera que hace estas cosas bueno aquí es donde estoy un poco confundido entonces a dios les le importa mucho como los hombres y las mujeres se visten pero no les importa cuando un niño es abusado o cuando una persona va a cometer un suicidio o va a cometer algo muy horrible de su propia vida porque ha sido rechazado o o cortado de su familia no es no es tan importante como una persona como se viste pero aquí es donde estoy muy confundido porque los testigos de joa o las personas en estos países de irlandes ellos normalmente se visten con faldas los hombres aquí podemos apreciar testigos de joa vestidos con faldas entonces con vestidos entonces si eso no es aceptable por dios porque es aceptable para ellos será que la escritura no aplica para ellos y lo más interesante es que un hombre o un testigo de joa puede usar una falda pero la mujer no puede usar pantalones en serio si esto es lo que piensa el creador sobre el uso de la ropa sin duda tiene que detestar este intento del mundo de desdibujar el límite definido que hay entre los dos géneros recientemente la organización mundial de la salud cambió su definición de género ahora dice que hay y citó un amplio espectro de géneros entre el masculino y el femenino en otras palabras una persona no tiene por qué ser solo hombre o mujer sino que puede identificarse con una variedad de géneros pero de verdad está claro que esto es un intento de destruir lo que jehová creó y volviendo al matrimonio jehová creó esta unión para que fuera permanente entre un hombre y una mujer bueno 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 aquí tenemos que parado porque hay mucho que hablar sobre lo que acaba de decir este señor según aquí kenneth cook nos está diciendo que solamente hay un arreglo en la vista de dios que es un hombre y una mujer y ese es el matrimonio que él ha aprobado pero es eso lo que nos enseña la biblia y es eso los únicos ejemplos de arreglos que jehová aprobado o que no ha desaprobado pero miremos a ver qué más ejemplos tenemos aquí que kenneth cook no mencionó para nada entonces miremos a ver aquí tenemos a aquí tenemos a adam adam eva como él lo mencionó un hombre y una mujer y es el único según él que dios ha aprobado y no desaprobó tampoco pero antes de que miremos a ver otros arreglos de que menciona la biblia hay que mencionar de que si un hombre y una mujer van a estar un en arreglo de matrimonio pero si la mujer no es virgen ella podría ser matada con piedras si no era virgen pero no menciona nada de un hombre si no era virgen a él si no se le debe no se le debe matar con piedras pero kenneth cook tampoco mencionó esto entonces no importa bueno y qué tal un hombre con una o dos o tres esposas miremos a ver donde dios no desaprobó ese arreglo de matrimonio aquí tenemos la mec con ada y sila también tenemos hizo con sus tres esposas tenemos asia con dos esposas también tenemos a deber el famoso deber con ocho mujeres o esposas quiero decir y gidión con muchas esposas que aproximadamente les dio 70 hijos sigamos a ver y miremos otros arreglos de la biblia donde dios no desaprobó ese arreglo de matrimonio qué tal un hombre con muchas esposas y esclavas miremos a ver qué ejemplos tenemos tenemos a jacob con dos esposas y dos esclavas que les dio 12 hijos y miremos a ver otro clase de arreglo para matrimonio qué tal un dos hombres y una mujer pero espera un momentico no hay eso pero déjeme aclarar qué tal un matrimonio levirato o sea donde la mujer y el esposo están juntos pero el esposo muere y la mujer no tiene familia y ahí es donde el cuñado toma propiedad de la mujer para que ella pueda tener familia y si no hay cuñado puede esperar hasta que uno de los otros cuñados estén de mayor de edad para que ella pueda tener familia qué bonito arreglos en la biblia y qué tal este otro arreglo que tenemos tenemos a un hombre a una esposa y esclavas tenemos otro ejemplo como el de abraham abraham sara y su esclava y como último también tenemos otro arreglo que dios no desaprobó tenemos a un hombre varias mujeres y con cubinas iremos a ver los ejemplos que tenemos aquí tenemos el 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 rey solomón con 700 esposas y 300 concubinas y antes de que usted diga no estás equivocado dios no estuvo de acuerdo con esto no lo único que dios no estuvo de acuerdo fue de que las mujeres y las concubinas eran del extranjero no eran de su propio de su propio grupo tenemos otro ejemplo también tenemos el ejemplo de david con 10 concubinas también tenemos rehován que tuvo 18 esposas y 60 concubinas entonces tenemos varias varias ejemplos de diferentes arreglos donde dios no desaprobó y no disciplinó a nadie por haber tenido todos estos diferentes arreglos de un hombre y una mujer solamente y no sea no se le olvide que la mujer tenía que ser virgen sino pero eso no es todo que en el coco tiene un bombazo para decirnos por lo último en su discurso que es súper súper increíble miremos a ver lo que él nos tiene que decir sobre dios y el propósito de satanás podemos estar seguros de que esta idea que promueve el mundo es un intento de satanás de corromper a la humanidad de convertirla en algo tan repugnante para jehová que él quiera abandonarla y olvidarse de su propósito para los seres humanos dios mío un momentico como así si escucharon eso hay que hay que ponerlo de nuevamente porque me parece increíble que haya dicho eso de que el propósito de satanás es de volver a los humanos o a la raza humana tan detestable perdón tan detestable a dios que haga dios cambiar su propósito para la humanidad y su propósito para el paraíso o lo que ustedes quieran creer pero es increíble es la primera vez que he escuchado esto de razonamiento de que satanás el propósito de satanás es de volver a la humanidad tan detestable de que dios diga ah sabe que váyanse para la mierda voy a no voy a seguir con mi propósito que se vayan para la mierda los humanos y ya se acabó todo esto en serio dios mío bendito pero leamos oigamos otra vez el vídeo porque sinceramente no puedo creerlo es un intento de satanás de corromper a la humanidad de convertirla en algo tan repugnante para jehová que él quiera abandonarla y olvidarse de su propósito para los seres humanos ¿sabe qué diría Kenneth Cook? ¿en serio? muchas gracias por ver este vídeo y miremos a ver qué podemos encontrar para la próxima vez